Continuamos con la semana especial de saludos, recuerden que hasta el día de sábado estaré enviando saludos a aquellos que los solicitaron a través de la página de Facebook Yo sé que no voy a alcanzar a mencionarlos a todos porque la lista es grandísima, desde el día miércoles ya tenía más de 300 nombres para mencionar en los saludos Y muchos se anotaron apenas el día de hoy y el día de ayer, voy a tratar de mencionar y de saludar a los más que se pueda Pero para aquellos que no alcance a saludar, espero que comprendan que no me ha alcanzado el tiempo para mencionarlos a todos en esta semana especial Pero no se preocupen que no será la única semana especial de saludos, habrá eventos en vivo y muchas más formas en las que ustedes podrán solicitar que yo les envíe un saludo a través de los videos El día de hoy quiero enviar un saludo muy grande para Para Gianluca Chia, Bruno Sasu, Jacobo Cantú, Luca Andreini, Sergio Guerrero Moncada, Gianfranco Reyes, Víctor Araica, Armando Izurrieta Molina, Germán Magallanes, Leonardo Pérez Rojas, Jonathan Beltrán de los Cobos, Jere Calviño, Diego Enrique Espinosa, Edwin Valentín Domínguez, Diego Cerrato, Benjamín Rodríguez, Federico Asinelli, Ezequiel y Agustina Y para Ángel Mejía, que son algunos de los suscriptores que hicieron la petición de su saludo a través de la página de Facebook Para todos ustedes, un saludo de parte de su amigo Epsilon Y continuamos con el capítulo del día de hoy Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rayman Legends Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde llegamos a este mundo que es Dioses del Olimpo Y solamente hicimos la primer misión, pero me fue bastante mal porque no conseguí... En primer lugar no conseguí la copa de hoy En segundo, no conseguí a todos los diminutos Y en tercero, morí varias veces y eso que la misión era nivel 3 Así que espero que en esta misión me vaya un poquito mejor Que se ve que está más complicada porque esta es nivel 3, ¿eh? Uy, eso se podrán aplastar Voy a averiguarlo de una vez, sí, sí se puede, sí se puede Eh, mantén, uh-huh, RT en la pendiente para... hacia arriba para correr por la... Ah, ok, esto es nuevo, esto es nuevo Corro, corro, pego y brinco ¡Bien! Así, así se salva ese monito De nada, monito, yo te salvo, no te preocupes Tú no sientas temor que aquí está Rayman Y te está listo para echarte una manita ¿Qué son esas cosas? Bueno, son como critters o algo así Salvo, monito, bien Bien, uy, uy Eh, no me alcanza, Nicolet, parecen critters, eh Esas cosas parecen critters Corre, 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 corre Uh, 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 bien, listo Listo, los agarré a todos Uh, ya no voy a decir nada de lo que siempre digo en los... En los videos de que ojalá no muera Porque siempre que digo eso Termino muriendo a fin de cuentas Así que... Mejor calladito Me veo más boni Bueno Por aquí se ve que hay algo, bien Uh, aquí se ve que hay algo Eh, vamos a salvar al diminuto que está en esta cueva Y ya después me enfrentaré al de las alitas que está allá arriba Ok, brinco Voy por acá, voy por acá, voy por acá Le pego Y pum Vientos ¡Ay, no! ¡No! Uh Ok Segunda oportunidad Ya morí Ya morí La suerte Hasta aquí llegó Que no sé si a eso se le podía considerar suerte Porque morí inmediatamente Así como lo acabo de hacer en este momento Oye, esto está más complicado, eh No me había tocado salvar un diminuto tan complicado Como este Este sí está complicado Aquí, bajo Me echo a correr Bien, ahora sí que ya sé cómo está la estrategia de esto Uh, así Bien Lo logré Uh Listo Salvada reina Acabo de salvar a la reina Lo que significa Que voy bien Voy bien Creo que en este capítulo En diminutos Voy bien Va el tercero ¿Dónde está? Sí, los voy salvando en orden Hasta aquí Vamos bien Hasta aquí vamos bien Creo que no se me ha pasado ninguno Yo espero que no Corre, 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 Rayman Corre, corre Bien Oh, aquí está el otro Bien Este es el rey Este es el rey Y vienen unas espaditas persiguiendo Perfecto Lo único que me faltaba en este juego Que hubiera unas espaditas Persiguiéndome Persiguiéndome Uh, y los piquitos también Ah, tenía corazoncito Bien Bien Bien, bien, bien Sigue subiendo Sigue subiendo, Rayman Porque ya no tienes corazoncito Y el rey te va a dar uno Bien Deme besito, rey Deme besito de la suerte Es que los reyes te dan besito de la suerte Y ese besito pues te da un corazoncito Que te va a servir Más adelante Aquí Ahora que estos me están persiguiendo de este lado Yo me voy de este lado Aquí y pum Pum, 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 pum Bien Así, perfecto ¿Qué era eso? No tengo idea de qué era eso Pero tengo el ligero presentimiento De que lo tenía que golpear o algo así Bien Así era De haberlo sabido antes De haberlo sabido antes Pego 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 Y aquí hay algo No Aquí no hay nada Sigo hacia acá Sigo adelante Perfecto Es que en serio que estas misiones Pasarlas a la primera Está bastante complicado, eh O sea, si no sabes la misión Si no sabes cómo es la misión Pues Vas Casi que de ley Vas a morir Por ejemplo Eso de salvar al rey Yo ¿Qué forma tenía de saber Que me iban a salir otros monos En la parte de abajo? Igual necesitas unos reflejos De tipo Jedi Para Para poder reaccionar En ese momento Y yo no los tengo Yo no tengo esos reflejos de Jedi Voy a seguir adelante Piquitos Piquitos Diminuto Perfecto Vamos por acá Por acá Bien Moneditas Digo Looms No sé por qué siempre les digo moneditas Vas para arriba Uy Aquí entro Algo había por allá Que ya no alcancé a agarrar Porque me tenía que colgar De la cadena Vamos, vamos, vamos Rayman Vamos, vamos Corre, corre Uy Ya la regué Bien Bien, perfecto Bravo Bravo Epsilon Bravo Sigue Adelante Adelante Vamos adelante Con el Rayman Con el Raymancito Raymancito Bien Salto Normal Salto normal Ahí ya no alcancé a sacar Lo que estaba El rabito que estaba ahí Ya no lo alcancé a sacar Pero vamos por este lado Bien, bien Bien Bien, bien Bien Adelante Adelante Brinco 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 Pego Bien Ahora sí Sigo adelante Como que la luz los ataranta a esos monos Bien, ya no agarré a esos Pero a estos Espero alcanzarlos Espero alcanzar Espero alcanzar Espero alcanzar Uh, uh No, no alcancé Oh, sí, alcancé Vamos Uno Vamos dos Vamos tres Y... Uh, uh Ay, Jojuta ¿Qué carajos pasó allí? Ya la había pasado Ya había pasado la misión Pero ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? Este mugroso juego de Rayman Ya la había pasado Bien Ahora sí Ahora sí ya la pasé Bien No entiendo Cómo fue que el mono Terminó en el hoyo Pero está bien Está bien Terminé la misión Y eso Eh, es más que suficiente Otra vez no obtuve oro Y no obtuve a todos los Looms Así que no va a haber bailecito de la victoria El día de hoy tampoco El video pasado Creo que no hubo bailecito de la victoria Y en este tampoco lo va a haber O por lo menos en el capítulo pasado En el último nivel No hubo baile de la victoria Seguimos adelante A... 700 Looms ¿En serio tengo que salvar a 700? Uh, son muchos En esta hay otro personaje secundario Pero no lo quiero hacer Vamos directo a esta Que ya le suben un nivel por misión La primera era nivel 2 La otra era nivel 3 Y esta ya es nivel 4 O sea Cada vez Este juego se va poniendo más agresivo Yo cuando lo empecé a jugar Creí que era como para niños así Un juego sencillo, básico No, no Eso era una trampa Ah, no Era para venir con el diminuto Bien, bien Bien y bien Uh, uh Bien Eso era Pensé que era una trampa Pero no Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? No, no, no No, no me disparen por favor No Uh, y me dieron uno Bien Vamos adelante Adelante Caímos por aquí Aquí hay agua Aquí hay agua Delfincito Rayman Delfincito Seguimos adelante No entiendo Muy bien la lógica Uh, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hice eso? Ya van dos veces que hago eso De las vueltecitas Y no Uh Bueno, no sé cómo lo hice Pero ya me mataron Uh, uh, uh Tambores locos Mira Uh, uh, uh Hasta que no me baje yo No No dejo de dar vueltas ahí Perfecto Vamos a seguir adelante Escucho un help me por acá Y me piqué la cola otra vez Bueno Sigo adelante Vamos a salvar A aquel monito Que está pidiendo ayuda Que está de este lado Uh Aquí no entiendo Qué debo hacer No puede ser posible Ok Manita Malo Cuadrado Bueno Triángulo Malo Uh Bueno Cuadrado Bueno Triángulo malo Así que yo Únicamente me limito A salvar al diminuto Y a que no me piquen la cola Bueno Cuadrado Diminuto No pican cola Perfecto Así era el protocolo Parezco Dora el explorador Hablando Bueno Es que así lo tienes que hacer Un protocolo Oye pues cuántos diminutos Ah Uh Bueno Está bien No peleo ¿Cómo se supone que mate A este A este mono? A ver Espero a que dé su hachazo Y ya que lo dio Lo brinco ¿Qué hago? ¡Pum! Así Bien Uh Bueno Voy para abajo ¡Ah! ¡Hijo Me alcancé a salvar Por nadita ¡Ay! No puede ser ¿En serio? ¿Salvo esto? Ah De todos modos Había una plataforma Ahí que me protegía Ah Entonces Ah Entonces De todos modos No me hubieran matado ¿Qué caso tiene? Aquí hay algo Que no me animo a agarrar ¿Qué? ¿Qué carajos es eso? ¿Estoy al revés? Ya Ya no estoy entendiendo Ni más Bueno Voy por acá Voy por acá Y listo ¡Oh! Bueno Voy por acá Cuadrado bueno Dijimos Círculo No sé Pero ¡Ah! Bien Cuadrado bueno Triángulo bueno Estrella bueno No Tampoco Bien Cuadrado bueno Triángulo bueno Diminuto Es que está al revés La cámara Así como Así como esperan Que Prospere uno En la vida Vamos a seguir Aquí me caigo Regreso Y Voy para abajo Voy para abajo No Abajo ya había venido No Entonces Es a la derecha Voy A la derecha A la derecha Bien Ok Bien Necesito Demasiada paciencia Para esta misión Porque Aquí Un paso En falso Como este Oye En serio Ya llevo Record de muertes Ahora si Oficialmente ¡Oh! Una puerta Invisible Bien Voy para abajo Para abajo Esto Bueno No es una puerta Como tal Pero voy para acá Aquí Brinco De este lado Pego Me cuelgo Me voy para acá Y me animo Sí, sí Me animo Vamos Adelante Pues al cabo ¿Qué? Al cabo ¿Qué? No Sí Sí, sí, sí Sigo adelante Sigo adelante Tamborcitos Sálvenme Sálvenme Tamborcitos Jole Allí había unos símbolos Medios raros Que no alcancé a ver Pero tengo la sospecha De que tenía que Ponerles atención Voy por acá Jaula 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 Pero no tienen nada Están vacías Bien No te entretengas en esto Rayman Vuela 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 Que ya Te está haciendo Tare Vuela Vuela Seguimos Seguimos Vuelale Rayman ¿A cuántos agarré? Ah bueno No me fue tan mal Pero no llegué Ni siquiera A medalla de bronce Ni siquiera A medalla de bronce ¿En serio esta misión? No Sí llegué De hecho Llegué a plata Bueno Esta misión Sí estuvo bastante Complicada Sí estuvo Bastante Complicada Y Es récord de muertes Oficialmente Nunca me Creo que nunca Me habían matado Tantas veces En una sola misión Pero es que Estas misiones De Rayman En serio Son impredecibles Hay juegos Que son bastante Predecibles Y de hecho Hay misiones De Rayman Que son bastante Predecibles Pero de repente Te topas con misiones Como esta En las que No sabes Ni por donde Te va a caer El asunto Pero está bien Por falta de tiempo Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Vean todo lo que me falta En las redes sociales Publico que video Se va a subir Antes incluso De que salga En Youtube Allí yo les aviso Que video va a salir Y leo todos los comentarios Que me dejan Tanto en los videos De Youtube Como en los videos Como en los comentarios Que me dejan En las redes sociales Yo leo Absolutamente todo Y estoy al pendiente De las peticiones Y de todos los comentarios Que ustedes me hacen Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! Dioses de Rayman Por favor Ayúdenme Aunque sea un capítulo En el que no muera Por favor Por favor Un capítulo Nada más Es lo único Que les pido ¡Chiao!